¡Hey! ¿Qué onda amigos? Les he preparado mis mejores consejos para que aprendas a utilizar la pintura de Angelus Paint con tu aidógrafo. Me llamo Pequeni Sousa y te invito a que sigas mi trabajo en e5.ar en las redes sociales, donde te aseguro que encontrarás mucha inspiración para tus próximos cursos. Si vas a trabajar con aidógrafo debes asegurarte de preparar perfectamente tu pintura para que tu acabado sea el mejor. Para este preparado la pintura se debe mezclar con el aditivo TUTIN en relación 4-1, es decir, 4 mililitros de pintura por un mililitro de TUTIN. Aproximadamente yo voy a ocupar 4 mililitros por color para mi custom, así que mezclaré 4 mililitros de pintura más un mililitro de TUTIN. Aquí un paréntesis, esta misma mezcla deberás hacerla cuando utilizas los plumones rellenables de Angelus. Ya que tengo mi mezcla la voy a pasar por este embudo colador para asegurarme que no haya grumos que puedan tapar mi aidógrafo. Yo utilizaré este aidógrafo de doble acción que es perfecto para trabajar unos 20 minutos antes de que empiece a generar humedad de compresor. Para principiantes está muy bueno y da excelente servicio. Y el proceso para pintar sobre piel se mantiene como lo has visto ya en el canal. Reparar superficie, aplicar varias capas delgadas de pintura. Aquí el aidógrafo ayuda mucho y más para el difuminado. es un ejemplo. Mira, ya se me ha parecido y está mezclado bien, luego haces bo tienen un primer Mira, ya tienes que hacer este brazo aterrón, donde se descubre ese bulto la 感じ de tomar papel con las infrudaciones delgado de compensación y arregla en Aquí te dejo tres tips para utilizar el hydrografo. 1. Para difuminar, cuida la presión y no tirar totalmente del gatillo. 2. Cuida la distancia entre el hydrografo y el sneaker para evitar chorreos de pintura. 3. Si mezclas pintura con el Too Soft, que es para tela, ya no necesitarás el Too Team. 3. Y para sellar, aplicaremos nuestro Finisher Mate, también con el pedógrafo. Aquí no se necesita el aditivo Too Team, así que lo vestiremos directo en la copa. 3. Ya que terminamos de utilizar nuestro hydrografo, no olvides limpiarlo para que esté listo para el próximo custom. La limpieza es muy fácil, vertir un poco de Brush Cleaner en la copa y jalar el gatillo para descargar la copa y repetir las veces necesarias, hasta que no haya respiro. Esto ayudará a mantener limpio y lubricado nuestra hydrografo. 4. Y desde luego que también el Brush Cleaner sirve para limpiar tus pinceles y evitar que se hagan tiesos y se te deformen. Un consejo más, si no te gusta amarrar tus laces cada vez que te pones tu sneaker, te recomiendo usar estos laces lock que te quitarán ese dolor de cabeza. Hasta aquí terminamos amigos, ya sabes que las dudas van en los comentarios y estamos respondiendo cada uno de ellos. El link para comprar nuestros productos está en la descripción del video, así como en nuestras redes sociales para que vayas a seguirnos y nunca olvides de utilizar nuestro hashtag impulsando el custom para seguir creando comunidad.